hola qué tal amigos bienvenidos de nuevo a su canal mario les saluda en esta nueva oportunidad en la que traigo una de las noticias que quizás va a dar mucho de que hablar a partir de ahora en lo que respecta al fútbol salvadoreño pero no tanto dentro de las canchas sino desde los palcos desde los pasillos desde donde se está cosiendo la que podría ser la nueva autoridad del fútbol salvadoreño en anteriores semanas en reiteradas ocasiones les hemos contado cómo han ido surgiendo a algunas personas que han levantado la mano para hacer o al menos para pedir ser consideradas como nuevas autoridades del fútbol salvadoreño para ser presidente concretamente y hoy creo yo se ha concretado ya el primer intento formal no oficial hay que decirlo pero sí formal ya por lo menos de esta persona de que se va a presentar para las futuras elecciones del fútbol salvadoreño a la presidencia de la festfoot pero hay un par de detallitos que tenemos que ir definiendo para conocer qué tan real es esa posibilidad así que quédense hasta el final del vídeo para que averigüemos juntos este caso bueno muchos de ustedes al igual que yo ya nos enteramos la semana pasada algunos quizás les agarró de vacaciones pero eugenio calderón el periodista televisivo presentador de amplia trayectoria del fútbol salvadoreño ha comunicado a través de su cuenta de twitter sus intenciones y su voluntad de presentarse como candidato para la silla federativa en este escueto pero bastante claro comunicado que puso aclara que con la fe puesta en dios y con el apoyo de la noble afición hago oficial mi candidatura para la presidencia de la nueva real como él mismo le llama federación de fútbol de el salvador esto fue a mediados de la semana pasada desde entonces se la asegura en diferentes espacios sean pues se le han hecho llegar muchos mensajes de apoyo de baronos sobre todo el respaldo de gente tanto dentro como fuera del país y así lo explicó también en una entrevista que concedió a el salvador fan club les dejo el enlace en la descripción del vídeo porque el mismo en este mismo espacio en algún momento explicó un poco de sus planes de qué es lo que quería hacer para cuando él llegara posiblemente a la facebook o el tipo de decisiones que él tomaría medio en broma medio en serio lo dijo en aquel momento porque no estaba muy clara la situación pero vamos a rescatar un poquito de esa plática que tuvo con los colegas de este medio romper con esa mentira que nadie nos puede sacar adelante yo creo que si hay mucha más personas además de tu servidor que por el amor a este deporte porque hay que transparentarlo porque hay que darle otro estatus el fútbol salvadoreño es hoy como un hotel de una estrella y si todos podemos trabajar juntos sobre todo con el empuje de la nueva afición este fútbol tiene que estar por lo menos en tres o cuatro estrellas en cosa de seis meses un año hay que cambiar las cosas hay que meterle duro y marcar una nueva estructura del fútbol salvadoreño para tener claridad en quiénes son los que van a formar la generación en el que vienen y cuáles son las ligas que valen la pena potenciar erradicar de una sola vez para siempre el tema de las alfas y buscar que el estado y la empresa privada pueda contribuir para que los equipos se formen en clubes de fútbol y que tengan patrimonios y que los niños que van a ser el futuro del futbolista salvadoreño tengan una educación integral rumbo al profesionalismo porque de que nos sirve tener algunos entre comillas profesionales que lo que más menos hacen es aportarle cosas buenas para el fútbol de nuestro país y después todo el marco de organización de administración contar con gente en cada una de las áreas jurídicas en los reglamentos en la parte disciplinaria en la parte de seguridad en la parte de mercadeo en la parte de administración es tener gente con capacidad que tenga eh la visión de querer ayudarle al país y no servirse de del fútbol para intereses particulares o de grupo verdad lo del técnico es lo menos importante nosotros no vamos a ir al próximo mundial por culpa de este o los técnicos anteriores ya eh lo que sí te puedo decir es que Diego Enrique sería para este servidor un hombre muy importante un apoyo en cuanto a la dirección deportiva de la selección nacional eh este señor portugués Diogo Gama tendría que ir de inmediato del país no hay por qué tolerarle un error más ha cometido uno tras otro y el fútbol salvadoreño no puede tener gente que no que no vele porque nuestro fútbol salga adelante en cuanto a lo de Doniga pues habría que ver lo de la cláusula de rescisión ya viste que en estos momentos está una demanda por más de trescientos mil dólares en el TAS sobre lo el último cuerpo técnico que manejó selección nacional y hay que hay que optimizar los recursos y hay que pensar en un trabajo mediano y largo plazo el fútbol salvadoreño eh se puede meter por una casualidad por una bolita mágica por esos dos puestos que de repesca que hay pero eso va a cambiar la realidad que vive nuestro fútbol la pobreza la mediocridad en la que nos movemos dentro del fútbol eso no lo va a cambiar a mí no me preocupa tanto lo del técnico sí creo que hay que meterle más a formar la nueva estructura del fútbol salvadoreño bueno ahí está un poquito como la intención que él tenía en un principio y también algunos de los planes que él también ha dejado como en claro pero hay una cosa que es importante que todos los salvadoreños sepan al menos los aficionados al fútbol a los que realmente nos interesa este y todos los casos que repasamos en estos canales las elecciones a la presidencia de la fútbol todavía no se pueden realizar a cabo porque el estatuto nuevo de esta federación tiene que ser aprobado por fifa de momento según lo que notificó la comisión normalizadora que dirige humberto sáenz marinero esos estatutos están en zurich supuestamente bajo revisión de pues el organismo encargado no de ver esto y tienen que ser devuelto ya sea o aprobados o con observaciones si son aprobados pues inmediatamente se puede realizar digamos la elección o se puede proceder a la convocatoria a este proceso eleccionario pero si todavía hay observaciones estos tienen que subsanarse poco a poco y ir entregando pues las correcciones y es muy importante conocer también estos estatutos y lo que dicen porque en su apartado de elecciones vamos a saber si la candidatura de eugenio calderón procede o no pues se habla de unos candados y de unas este posibles cláusulas que de hecho estaban en el estatuto viejo y que son las que explican este tweet que les estoy presentando de christian peñate quien le realizó la entrevista del salvador fc a eugenio calderón hay una serie de requisitos entre ellos que el dirigente que va a ser electo o que se presenta candidatura tiene que tener al menos dos años o tres si no me equivoco como miembro de la estructura del fútbol salvadoreño es decir ser presidente ser dirigente de algún equipo miembro de afas jugador etcétera y que no sabemos si se han quitado ya o si van a permanecer todavía entonces este tema de hecho parece es de interés de la primera división y de otras pues personas que se quieren presentar que se quieren postular como representantes o como miembros del nuevo comité ejecutivo entonces por eso es la importancia de que se conozcan estos nuevos estatutos y lo que deparan para el fútbol salvadoreño en todo caso también esos estatutos cuando sean aprobados tienen que ser pues también avalados por el instituto nacional de los deportes del salvador es decir se tienen que presentar ante el indes tienen que quedar registrados así como la misma federación en el registro de asociaciones y federaciones deportivas que impone la nueva ley general de los deportes entonces es un proceso que puede llevar bastante tiempo y que a lo mejor no lo vamos a saber quizás hasta que termine el año o quizás el próximo año y hay un tema ahí también un poquito de fondo que es el indes a y que el presidente del indes llamé el bukele ha advertido con que no va a extender credenciales para un nuevo periodo o un nuevo término de las autoridades del fútbol salvadoreño es decir si fifa pide que esta comisión normalizadora tenga que continuar porque el trabajo todavía no está realizado pues al parecer ya mil bukele según varias entrevistas y declaraciones que ha dado dice que esa prórroga no va a existir entonces aquí hay un problema un poquito serio porque para poder operar y continuar esa tarea de estatutos e incluso para lanzar esa convocatoria y supervisar las elecciones que es parte de las mismas funciones que tiene esta comisión normalizadora pues va a requerir de esas credenciales que le otorgue el indes para poder operar como el ente rector del fútbol salvadoreño en el país entonces vamos a estar pendientes de cómo termina y cómo evoluciona la posible candidatura de eugenio calderón a la silla de la festfoot comenten en este vídeo qué les parece la candidatura que ha presentado entre muchas comillas falta todavía anuncio oficial de eugenio calderón a la presidencia de la festfoot no olviden suscribirse al canal dejar su like y compartir a sus amigos si les ha gustado el contenido nos encontramos en la próxima chao y